Todos los miércoles y viernes de 2 a 5 de la tarde estamos haciendo mingas de limpieza en nuestra comunidad. Hemos empezado con el malecón. El malecón merece un tratamiento especial. Nuestro personal estuvo allí presente y vamos a seguir en cada uno de los sectores. Tuvimos también otro llamado de atención y que lo recibimos de buena manera. Porque aquí no estamos para ponernos molestos porque alguien nos critica o porque alguien nos sugiera. Lo que sí jamás aceptaremos es los insultos que a través de redes sociales muchas personas que dicen que son buenos ecuatorianos y cultos entregan a una autoridad. Eso totalmente estamos en desacuerdo. Pero bueno, allá cualquier comentario que sea con este tipo de epíteto, eso no entra en nuestro vocabulario. Lo que nosotros estamos haciendo es receptando el llamado de atención de la ciudadanía que de una u otra manera tiene razón. Y en ese sentido, pues, no es que somos sordos. Nosotros escuchamos y somos receptivos. Y el cementerio de nuestra ciudad, con el invierno que está, o que estuvo fuerte, lógicamente que está yendo de maleza. Hemos comenzado desde el día martes de esta semana, pero en un solo día no vamos a terminar de dejar expedito limpio el cementerio. Tenemos martes, el miércoles hicimos minga, este día jueves también, y el día viernes cerraremos con la minga. Y vamos a dejar un personal trabajando allá hasta que termine, lógicamente, de dejar limpio el cementerio. El cementerio es de la ciudad, pero nosotros todos tenemos que trabajar. Invitamos a todos los ciudadanos y a las ciudadanas, a nuestros líderes barriales, a los presidentes de los consejos barriales, a trabajar de manera conjunta con todos ustedes. Porque más allá de cualquier posición política que tengamos, tenemos que tener puntos de equilibrio y de encuentro para poder llevar adelante a nuestra ciudad. Esta ciudad solo va a salir única y exclusivamente adelante con el esfuerzo y la unificación de todos sus ciudadanos y ciudadanas. De lo contrario, no podemos ralgar las vestiduras, podemos decirnos lo que nos tengamos que decir y no lograremos salir adelante. Es el momento de edificarnos. La minga es un propósito patriótico. Hagámoslo. Miércoles y viernes de 2 a 5 estamos haciendo minga. Las personas que deseen trabajar con nosotros, vincularse a este desarrollo cívico, a este trabajo patriótico, pueden hacerlo este viernes de 2 a 5. Y lógicamente también vamos a ir a otros sectores, cerca de entre 20 a 30 compañeros de la municipalidad que dejan sus oficinas para ir a trabajar con machete, con la lampa, con la carreta, con sus manos a limpiar la ciudad porque la ciudad lo merece.